qué tal sabiendo los pitomakers continuamos con esta serie de vídeos del diagrama eléctrico de la itálica 250 s z te cubre desde el 2015 hasta el 2019 te encuentras el día de hoy en el vídeo número 4 si no has checado los otros tres vídeos te sugiero y te regreses para que entiendas qué es lo que estamos haciendo el día de hoy manda pues vamos a hablar acerca de cómo conectar el botón y el claxon para cómo es de que funcionan y los colores que utilizan vamos a empezar este ubicando los componentes que van a entrar en juego en esto esto que ven aquí en la representación de la batería estas líneas que ven aquí ok esta batería que utiliza esta moto es una batería 12 volts y 7 amperios y esta batería se protege con un fusible de 15 amperios recordemos que la batería es de 12 entonces necesitamos un fusible un poquito más grande y en este caso tiene 3 amperios extras y si llegara a entrar más de 15 amperios primero se vuela el fusible antes de que se fríe en su batería ok entonces ya vemos qué significa eso nos pasamos aquí a la palanca de nintendo que básicamente es una representación de el switch de ignición es donde tú introduces la llave y la giras ok vamos a hacer un zoom out y vamos a checar los componentes del lado izquierdo esto que ven aquí mis amigos es una representación de el botón donde presionas para que suene el claxon y esto que ven aquí es el claxon en sí sale ya que entendemos eso podemos avanzar en nuestro diagrama vamos a hablar acerca de el claxon cómo es de que funciona un claxon funciona exactamente igual que una lámpara o un foco de los que vienen en tu moto utiliza negativo y utiliza lo que viene siendo positivo si tú lo conectarás directo a la batería que sacar a dos cables directamente está la batería lo que pasaría es que el claxon estaría prendido las 24 horas y pues sería muy molesto verdad entonces cómo lo controlamos bueno hay que controlarlo mediante un botón sale entonces que vamos a conectar a conectarle primero lo que viene siendo el negativo para que ya tengamos este tierra disponible las 24 horas con la moto prendida o con la moto apagada bueno el negativo del claxon va a estar representado con un color verde el cual si lo vamos siguiendo llega a este primer punto de conexión donde se conecta muchísimos más lados pero si lo viene siguiendo se llega a otro punto de conexión y si tú lo vienes siguiendo así su travesía de ese cable color verde básicamente termina en el polo negativo de la batería así es de que no te quiebras la cabeza que hasta dónde llegará ese cable verde simplemente conéctate en cualquier cable verde de la moto y vas a tener tierra ok espero ya quedado entendido eso ok el positivo de dónde lo obtiene el positivo vamos a empezar de lo que viene siendo la batería y lo obtiene de la siguiente manera los 12 volts de la batería siempre están buscando salir hacia algún lado y lo hacen en esta dirección vamos a hacer un zoom out para que entiendan cómo es de que salen entonces el positivo de la batería siempre está buscando salir pasa primero por el fusible continúa a través del cable rojo se queda hasta el switch abres tú la llave y continúa su travesía pero ahora sale en un cable color negro y ese cable color negro se une con muchas cosas aquí está aquí está una aquí está otra y continúa su travesía así 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 hasta llegar básicamente hasta el botón de el clacson entonces igual de igual manera que el negativo no te quiebras la cabeza que hasta dónde irá o porque hay muchos cables conectados simplemente este cable negro conéctate con cualquier cable negro y vas a tener positivo ok ya que entendimos eso vamos a acercar un poco la imagen ok entonces ya sabemos de dónde viene el positivo que alimenta este cable negro ahora la luz se va a quedar hasta aquí los 12 volts se van a quedar todo el tiempo hasta aquí no van a pasar de ahí siempre y cuando tengas el switch encendido vas vas a tener luz hasta este punto ahora si tú presionas el botón de el clacson lo que va a pasar es de que ésta te va a bajar hacia este sentido y va a cerrar la conexión así permitiendo el flujo de electricidad ok entonces ya entendimos que si presionamos el clacson va a continuar la luz que se quedó aquí va a continuar y ahora va a salir a través de un cable color verde claro ahora es muy importante que tengan en mente que este es el único cable verde claro que se convierte en positivo porque porque así lo maneja itálica en su diagrama pero es muy peligroso porque tú te puedes colgar de este cable pensando que es este tierra cuando en realidad se volvió positivo y puedes crear un corto entonces hay dos verdes en los diagramas el verde oscuro y el verde claro para que se pongan trucha banda y el verde claro es el único que le llega al clacson entonces un dato muy muy importante para que tengan en mente porque si no van a llegar y van a decir aquí hay un cable negro me conecto aquí hay un cable verde verde este me conecto también aquí es negativo y chin hagan un corto no entonces si banda necesita que se pongan trucha ahora como diagnosticamos que el botón de clacson funcione es muy sencillo vas a venir con tu lámpara de pruebas abres el switch y verificas que aquí te llegue positivo si te llega positivo quiere decir que tus cables están en buen estado entonces ya tenemos luz aquí en la lámpara de pruebas pero al presionar pongo mi lámpara de pruebas ahora de este lado y al presionar debería de encender si no enciende quiere decir que tu switch de clacson está mal y hay que reemplazarlo ok porque ya vimos que la luz nos queda hasta aquí pero al presionar no continuó la luz porque a lo mejor esté descompuesto ahí y tendríamos que reemplazar el switch de clacson ahora supongamos que el botón esté bien y que al presionar la luz continúe así vamos a verificar ahora el estado de clacson como lo verificamos ya primero verificamos que tengamos una tierra sana con nuestra lámpara de pruebas si tienes una tierra en excelente estado vas a venir a checar lo que viene siendo el lado positivo que es el verde el cable color verde claro si tú presionas el botón y continúa la luz así y tu lámpara aquí te debería de prender si te prende la lámpara y no suena el clacson quiere decir que es tiempo de reemplazar el clacson porque no está llegando corriente aquí al presionar el botón y tierra tenemos disponible eso quiere decir que el clacson no funciona y así no haremos gastar a nuestro cliente y nos iremos a la segura eso es para ser un poquito más técnicos ahora supongamos que no tenemos tierra que lo que que lo que no tenemos es tierra entonces vamos a simular un escenario supongamos que estoy probando aquí y no me llega nada de tierra entonces voy a regresar como a la mitad y probaría por aquí supongamos que todavía no me llega tierra lo más seguro es de que en nuestro punto de conexión este esté desconectado o tenga un falso contacto como podemos saber pues es fácil podemos hacer un bypass desde digamos desde ese punto a este punto y si nos prende quiere decir que esta sección de cable está dañado sale supongamos que que presentemos que el que el cable está trozado en este punto hacemos un bypass agarramos tierra de cualquier otro cable y brincamos hasta más adelante si nos prende entonces quiere decir que en esta parte de aquí para acá nuestro cable puede estar dañado y tendremos que reemplazar la línea así es muy sencillo van a de reconocer este las fallas los cables rotos y siempre éste deben de acompañarse de una lámpara de pruebas y un multímetro que son sus mejores amigos cámara banda hasta aquí dejamos el vídeo el link en la descripción para que te descargues el diagrama y no te olvides de checar los otros vídeos de que te descargues y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.